En esta presentación continuaremos con nuestra discusión sobre la aplicación del muestreo de atributos a la prueba de controles, esta vez considerando la evaluación, recordando que cuando se realiza una muestra estadística para pruebas de controles, las normas de auditoría requieren que el auditor planifique, realice y evalúe adecuadamente la aplicación de muestreo y documente adecuadamente cada fase de la aplicación de muestreo. Esas fases planifican, realizan, evalúan el documento, ahora hemos considerado planificar y realizar y ahora estamos en evaluación. En otras palabras, hemos planificado el proceso de muestreo de atributos y luego hemos realizado los procedimientos. Ahora vamos a evaluar los resultados. Entonces, dentro de la sección de evaluación, vamos a hacer las tareas que se realizan, la tarea de calcular las tasas de desviación de la muestra y las tasas de desviación superior y decidir la conclusión final. Así que vamos a llegar a una conclusión sobre los resultados aquí. Vamos a profundizar en esto, calculemos las tasas de desviación de la muestra y de desviación superior. Cuando se completen los procedimientos de auditoría, el auditor resumirá las desviaciones de cada control probado y evaluará los resultados. Por ejemplo, si hay una desviación dividida de dos desviaciones en una muestra de 80, entonces tenemos una muestra completa de 80. Esa es la cantidad de cosas que probamos, encontramos dos desviaciones en nuestro ejemplo, estamos hablando de, si tenemos algún documento de compra que estamos probando para una verificación de controles, indicado por una inicial, entonces hemos encontrado las iniciales o no encontramos las iniciales en dos artículos. Esas van a ser las desviaciones fuera de la de, la tasa de desviación en la muestra sería entonces del 2,5% o 2, las desviaciones divididas por en la muestra que teníamos. La tasa de desviación superior es la suma de la tasa de desviación de la muestra y el margen para el riesgo de muestreo. Y luego vamos a decidir la conclusión final. Así que el auditor compara la tasa de desviación tolerable con la tasa de desviación superior de la computadora, y luego vamos a decir si aceptamos o no este control interno como un buen control interno o no.